A primeras horas de la noche del 24 de marzo de 1980 en San Salvador, un Volkswagen rojo se aproxima a la capilla del Hospital de la Divina Providencia. En el asiento trasero del automóvil, un sicario armado con un rifle Roberts estadounidense de precisión. Su misión, asesinar al arzobispo de San Salvador. Oscar Arnulfo Romero, nacido en 1920, hijo de un carpintero de pueblo, fue ordenado sacerdote en Roma en 1946 por el Papa Pío XII, después de haber dirigido tres años la Iglesia Católica de la República de El Salvador. Si para sus partidarios Monseñor Romero es un santo, para sus detractores un subversivo, un comunista. El arzobispo es calificado de voz de los que no tienen voz. Y sus homilías y sermones dominicales en la Catedral de San Salvador se tornan en símbolos de la resistencia contra el régimen militar. No tenía uno guardaespaldas, un pequeño ejército que lo cuidara. No era un hombre peligroso y sin embargo le tenían muchísimo miedo a Monseñor Romero, solo porque decía la verdad. Por eso él llegó a ser, y es todavía creo yo, el hombre más amado en El Salvador y el hombre más odiado al mismo tiempo. En cada homilía, los domingos, Monseñor Romero destinaba un momento muy especial para hablar de la vida política y social del país y para plantear las denuncias de las graves violaciones sucedidas en El Salvador. Monseñor era un hombre tímido. Si estaba en una reunión informal, él casi no hablaba o casi no intervenía. Pero cuando llegaba al púlpito a decir su homilía, él se transformaba y era otro. Tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La Iglesia también señala esas diferencias. Pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero le dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Por doquier en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, usted podía ir por las calles de los pueblos y escuchar por radio los sermones de Monseñor Romero. La gente no perdía ni una de sus palabras. Monseñor Romero ejercía una enorme influencia en toda Centroamérica y no solo en el propio El Salvador. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debería de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Había momentos de alegría, de euforia, de esperanza, de dolor, de indignación, pero también, en definitiva, después de cada homilía, había un fortalecimiento de la conciencia, de todos los que ahí estábamos. Habían aplausos, había interrupciones a cada frase de Monseñor Romero, a cada frase de denuncia, a cada llamada a la conciencia de la ciudadanía, a la solidaridad con las víctimas. El gobierno, las Fuerzas Armadas, mentían las denuncias de Monseñor Romero, pero las denuncias tenían pruebas, siempre tenían pruebas, y las pruebas venían de las investigaciones que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Teníamos testimonios, teníamos denuncias, teníamos evidencias, y los muertos estaban ahí. Es decir, nadie inventaba los muertos, nadie inventaba los desaparecidos, los torturados. Enero de 1980, epílogo sangriento de una manifestación sindicalista, con dos docenas de muertos, en la escalinata de la Catedral de San Salvador. Una más de las masacres del ejército en el poder, en su fanático empeño, por aplastar todo con ato de oposición. Y he aquí la respuesta. Entierro con honores estatales de un general, que fue baleado por un comando guerrillero. Las llamadas 14 familias, dominaron y explotaron el Salvador, a lo largo de 30 años, tal como si el pequeño país centroamericano, fuera una hacienda de su propiedad, con la bendición de la iglesia católica. De ahí que la oligarquía salvadoreña, considerase que las homilías, sermones y declaraciones de prensa de Monseñor Romero, fueran verdaderos llamados a la revolución, y a la lucha contra Dios y la patria. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado, es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios, que ya no se pueden mantener, porque el pueblo está muy concientizado, y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz, todo el sistema. El mantenimiento de ese sistema, con el poder del dinero, que se pueden pagar también fuerzas militares. Apenas tres años antes de su nombramiento, como nuevo arzobispo de El Salvador, el sexagenario Monseñor, había estado considerado como partidario, y amigo del orden establecido, además de vehemente crítico, de la teología de la liberación, y del mensaje político del Evangelio. Él tenía una teología, muy tradicional y muy conservadora, y su afán era defender la ortodoxia católica en el país, y tuvo aún algunos encuentros difíciles, con algunos grupos de sacerdotes, con quienes él no comulgaba en sus ideas. Para el pueblo era un obispo poco conocido, pero para la gente de la oligarquía, que son los que están moviendo más los hilos de la política en El Salvador, lo recibieron con mucha alegría, el nombramiento de un obispo que consideraban conservador, y que consideraban que no les iba a ocasionar problemas, ni contradicciones, ni que se iba a oponer, pues, a la política, que en ese momento, estábamos bajo un régimen militar en El Salvador. La iglesia jerárquica en América Latina, siempre ha sido concebida como un poder que trabaja con el poder civil, con el poder militar, y con el poder económico. En toda América Latina, según la tradición española, que nos dejaron los españoles, el poder de la espada del cielo, tiene que ir conjunto con el poder de la espada de la tierra, y nunca jamás en contra. En la década de los 70 del pasado siglo, y junto a Monseñor Romero, el jesuita Rutilio Grande, era glorificado por su parroquia de aguijares, como si fuera un santo. Era un sacerdote de la nueva generación de religiosos comprometidos políticamente. El sacerdote Grande, fue quien organizó la resistencia contra los varones del azúcar, que parapetándose tras los fusiles de los ejércitos privados, y de los militares, piranizaban a los trabajadores del campo. En esta carretera fue donde en 1977, fue asesinado el jesuita Rutilio Grande. Las balas destinadas a él, acabaron también con la vida de un niño y un anciano, que accidentalmente acompañaban al sacerdote. El religioso conservador, que era Oscar Romero, había discutido muchas veces con el jesuita rebelde, hasta que el asesinato, acabó por abrirle los ojos a la realidad política de su país. Él era muy amigo del padre Grande, lo admiraba mucho, que él veía su trabajo como muy, muy excelente en la parroquia, y naturalmente que le golpeó enormemente la muerte del padre Rutilio Grande. Y él llegó a Aguilares, no conmigo, pero sí allá nos vimos, y yo sobre todo lo que recuerdo es su impresión de dolor, su impresión de frustración, su impresión de impotencia, ante el asesinato del padre Grande. La necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio, me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza, en defensa de los derechos de la iglesia y de los derechos del hombre. Incluso los funerales por el jesuita asesinado son celebrados bajo la pérula del terror militar. Monseñor Romero se niega ahora a seguir colaborando con el régimen, una decisión que mantendrá firmemente hasta su muerte. Al Vaticano no se le oculta el vuelco político de su prelado salvadoreño. Monseñor Romero mantiene estrechas relaciones con la Santa Sede, desde que en Roma fuera ordenado sacerdote por el Papa Pío XII. Pablo VI, sucesor Pío XII, concedió al sacerdote salvadoreño el anillo episcopal para ascenderle seguidamente a la dignidad de arzobispo. Pero en 1978, un nuevo Papa ocuparía el trono de San Pedro. El apasionado cardenal polaco Wojtyła, anticomunista acérrimo, estrechamente relacionado con la Casa Blanca. Recuerdo que alguien habló con el Papa en Roma, participándole nuestra preocupación por la vida de Monseñor Romero. Un cardenal respondió que en el Vaticano se era consciente del problema y que allí se ocuparían de ello o algo así. Como siempre. Cosas así se repetían una y otra vez. Su Santidad, os escribo para implorar vuestro apoyo en una situación altamente amenazadora para mi gobierno. Texto de la carta que el asesor de seguridad estadounidense, Bertram Szynski, remitió al Papa. Hemos prevenido al arzobispo una y otra vez del peligro que entraña apoyar a la extrema izquierda, pero nuestros intentos por convencerle han sido en vano. También otros prelados de El Salvador se quejan al Vaticano de Monseñor Romero. En las primeras páginas de su diario aparece ese problema, la situación dentro de la conferencia episcopal. Usted sabe que él dejó grabado su diario en esta grabadora. Este es su escritorio y él en las primeras páginas cuenta qué difíciles son las reuniones de la conferencia episcopal. Eran seis obispos en ese momento. A la hora de tomar decisiones de temas sociales, había dos votos contra cuatro. El voto de Monseñor Rivera junto a Monseñor Romero y cuatro votos en contra. Lo criticaban, lo juzgaban, lo acusaban, tanto a nivel interno como a nivel de Roma y esto fue pues muy claro para todos nosotros. Claro, los demás jerarcas obispos se sienten convulsionados, convulsionados y públicamente ellos tienen que tomar una postura diciéndole al gobierno y a los ricos no, nosotros siempre estamos con ustedes. Pero es que Monseñor Romero forma como una especie de lunar, como una especie de vacío entre nosotros. Y entonces empezó a haber una especie de señalamiento de sus mismos hermanos obispos hacia él. Entonces muchos ricos y el gobierno tal vez o los militares pretendieron quitar a Monseñor Romero del arzobispado. En la primavera de 1979, Monseñor Romero acude a Roma llevando en su equipaje las fotos del sacerdote recién asesinado. Un drástico testimonio con el que quiere hacer patente a su santidad la terrible situación que se vive en el Salvador. A la gran asamblea que el Papa recibe, no había pedido él entrevista con el Papa. Y él se presentó y le dijo, soy Monseñor Romero. Ahí estuve yo presente, ¿verdad? Ah, Monseñor Romero. Pero inmediatamente le dijo, cuidado con el comunismo. Y el Monseñor Romero le dijo, Santo Padre, si yo hablo contra el comunismo, van a matar más gente porque están matando gente inocente por ninguna razón ni por ningún motivo. Y si yo arzobispo en esa situación hablo de eso, las cosas se van a poner, se van a poner peor. Entonces, Monseñor Romero le agarra las manos al Papa y le dice, Santidad, yo sé, pero el comunismo en El Salvador no es lo mismo que en Polonia. El Papa le dice, mmm, mmm, solo gruñó así un poquito, ¿verdad? Como diciendo algo de verdad, a ver eso, pero como que no quería sentirlo. Pero sin embargo dice, pero cuidado con el comunismo. Y le dio la mano y se fue a visitar, a saludarlo. Yo vi el rostro de Monseñor Romero triste. Y salió triste. Y cuando regresaba me dice, estoy triste. Creo que ya no voy a volver a Roma. No me entiende el Papa. Él continuó igual que antes. Es decir, eso no hizo que él cambiara rumbo o se expresara de otra manera. Él siguió denunciando los asesinatos, las torturas, las muertes. Y se mantuvo firme en su posición. Así que esto es algo como lo que Bertrand Russell dice sobre algunas personas cuando afirma que cuando ven la verdad de algo que deben de defender y animar, que no hay autoridad posible que lo detenga. Lejos de nosotros, cualquier palabra de venganza, de odio, eso no es cristiano. Tiene que ser la palabra de Cristo en la Cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos en un tiempo en el que el gobierno tenía como guía la ideología de la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios es comunista. Hay que eliminarlo. En ese contexto también surgieron las escuadrones de la muerte. Usted recuerde que había semanas en que había en una semana 200 muertos por escuadrones de la muerte. Uno veía en las calles, en los caminos, los cuerpos mutilados. Los escuadrones de la muerte nacieron al interior del aparato del Estado. Fueron fomentados, alimentados, tolerados por el aparato del Estado, particularmente al interior de los cuerpos de seguridad. La Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. En El Salvador, se considera al coronel Roberto de Aguizón, ex jefe de los servicios secretos del ejército, el gran capo del terror. Ya entonces, su hermana se enfrenta abiertamente a él. Marisa de Aguizón se sitúa en los antípodas de su ideología de extrema derecha. Y era en ese momento y en esos años, el líder que logró aglutinar y organizarse a toda esa gran oligarquía y a esos sectores ricos de la población salvadoreña. Era evidentemente el líder de él. Aguizón es un personaje hartamente conocido en Estados Unidos. Tal vez sea esta la razón por la que los párrafos de su expediente en la CIA estén plagados de tachaduras en negro. Siendo su expediente, también estuve en un curso en Washington en el año 1965, mediante un programa que financiaba la ID, Departamento de Estado, un curso de policía. A él lo forma desde que sale de la escuela militar, se lo llevan a Washington a la Escuela de las Américas. Después estuvo en Panamá, en el fuerte Gullick, en Panamá. Después estuvo en Taiwán, formándose en un curso de guerra psicológica. Entonces, era una pieza clave de los norteamericanos en El Salvador. Mire, como eso fue hace tanto tiempo, el entrenamiento que estuvo en Estados Unidos, como le digo, en 1965, que era un curso de policía, algunas técnicas, algunas cosas muy buenas para ir las adecuando a nuestro medio. Lograron formar en él a ese militar que defendía ciegamente la seguridad del Estado y que respondía a los intereses norteamericanos de la defensa. En aquellas convulsas fechas, la Embajada de Estados Unidos era una verdadera fortaleza. El Salvador tenía una gran importancia estratégica para Washington, que a toda costa trataba de impedir que nuevos países de su patio trasero latinoamericano abrazaran el comunismo después de Cuba y Nicaragua. Los jóvenes revoltosos de las calles de San Salvador y los pequeños y miserablemente armados comandos guerrilleros de las montañas desafían a la potencia mundial y amenazan la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Cuando miramos atrás, entonces corrían aires de revolución. En Nicaragua, y después de 43 años de dictadura, los sandinistas habían derrocado a Anastasio Somoza, un amigo de los Estados Unidos, y se tenía la sensación de que la ideología de la revolución había jugado un rol importante, quizá con el comunismo, tal vez con el apoyo social, y seguramente con el de Cuba. En la Casa Blanca, gobierna todavía Jimmy Carter, un presidente para quien los derechos humanos son mucho más importantes que para Ronald Reagan, que sería su sucesor. Pero también Carter prima ante todo la seguridad nacional, el argumento supremo inspirador de la política exterior de Estados Unidos. Cindy Armstrong formaba parte del equipo asesor de planificación de política exterior, como experta del área centroamericana. Había un pequeño movimiento guerrillero y una progresiva radicalización de las organizaciones populares de izquierda. Teníamos la impresión de que si Estados Unidos no hacía nada por impedirlo, el salvador podría ser el próximo país en caer en manos del comunismo. ¡Insurración! 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 ¡La solución! ¡Insurración! ¡La solución! ¡Insurración! ¡La solución! El gobierno Carter decidió apoyar a las que creía fuerzas moderadas en el seno del ejército salvadoreño. Poco antes de ser asesinado, el arzobispo Romero escribió una carta al primer mandatario norteamericano diciéndole, señor presidente, me entero por la prensa de una noticia sumamente inquietante, según la cual su gobierno está estudiando la concesión de ayuda económica y militar a la junta militar actual. Yo recuerdo que le oía por radio, estaba en la homilía, y dijo en un momento, en la homilía, he escrito una carta al presidente Carter, se la voy a leer a ustedes, y ustedes me dicen si se la mando o no. No era demagogia, aunque suena, ¿verdad? La leyó. Y al final, un aplauso inmenso. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país. A un tiro de piedra de la Casa Blanca se halla el Consejo Nacional de Seguridad, el auténtico centro de poder del gobierno de Estados Unidos. Aquí se acumulaban las inquietantes noticias de San Salvador, y se decidió que no fuera el presidente, sino su secretario de Estado, Cyrus Vance, quien contestase la carta de Monseñor Romero. El borrador fue redactado por Robert Pastor, experto en asuntos centroamericanos. El arzobispo Romero era un hombre de valor extraordinario que defendía apasionadamente los derechos humanos. En esto estábamos de su parte, pero no compartíamos su opinión de que los Estados Unidos no debían apoyar a los militares salvadoreños bajo ninguna circunstancia. Nosotros contemplábamos precisamente la ayuda militar como uno de los instrumentos de promoción de los derechos humanos. En la década de los 80 del pasado siglo, la ayuda militar estadounidense a El Salvador alcanza anualmente los 500 millones de dólares. El ejército salvadoreño es instruido por equipos llamados eufemísticamente asesores. A lo largo de dos años, Jeffrey Cole, de la Marina de Estados Unidos, perteneció a uno de esos equipos. Decidimos nombrarnos asesores porque suena mejor que instructores. Como asesor, hablas con los comandantes y les das instrucciones sobre cómo hacer la guerra. Y eso era exactamente lo que hacíamos. Estaban precisamente asesorando a El Salvador, a las Fuerzas Armadas de El Salvador, para utilizar diversas tácticas y estrategias militares que permitieran el exterminio de todo lo que fuera identificado con la oposición política al gobierno de El Salvador. Y todo lo que fuera también identificado como oposición a los intereses norteamericanos en el país. Sindicalistas, profesores, sacerdotes, políticos de izquierda, así como sus allegados y familiares, son las víctimas. Se les califica de subversivos y son sacados de sus casas, secuestrados y torturados a muerte. Los cadáveres son encontrados luego en los vertederos de la ciudad. Intentamos eliminar a la plana mayor del FMLN. Eso nos dio una publicidad muy negativa en la guerra del Vietnam, las operaciones Fénix, que eran presentadas como operativos asesinos. Pero no eran programas asesinos, sino la aplicación justa y efectiva de medios de combate. Si usted elimina a los líderes, el enemigo se queda sin banquillo de reservas porque no tiene sustitutos. Era el caso del FMLN. Los líderes eran intelectuales de clase media que mandaban soldados reclutados en el campo. Si se eliminaba a los líderes, no había más mandos. Si usted elimina a los líderes, no hay nadie más que lidera. Que a esta misa era para un amigo que le había pedido por el aniversario de la mamá, por cierto, era periodista Jorge Pinto. Él había sido amenazado también, este señor. Muchas personas llamaban por teléfono a la comunidad para que lo persuadiéramos de que no celebrara la misa. Porque una cosa así extraña, que en el periódico ese día salía una invitación a esa misa, pero exageradamente grande, casi de media página del diario. Entonces llamaba la atención. Sin duda que el asesino estaba frente a Monseñor. Yo creo que él hasta lo ha de haber visto porque allí se estacionó un vehículo. Un joven que llegó a la misa con una pequeña grabadora tomó la banda sonora y tenemos incluso en ese casete el disparo. Él extendió el corporal y a la hora que él quitó la vista de ver hacia la puerta principal. Entonces aprovechó el criminal a disparar. Fue un momento muy sublime, digo yo, porque vi desde al pie del altar y en el momento de la consagración. Ahí no consagró pan y vino, sino con su sangre. Porque las hostias quedaron esparcidas en el altar. Él quedó con su manita, se cogió del mantel y ahí se derramaron las hostias. Y en ese momento fue que cayó hacia atrás, hacia los pies de Cristo. Dejé el pan, salí corriendo, pero ya estaba en el suelo, Monseñor. Me fui auxiliar, según yo, pero ya estaba muerto. Estaba sangrando mucho. Llegamos a darle vuelta porque quedó boca arriba y luego ya él ya estaba muerto. Cuando me di cuenta que estaba muerto me incliné yo a encomendarme. Lo habían llevado en el primer vehículo que encontraron ahí, que era un pícap, con un camper. Hoy después hemos sabido que era de un militar retirado. Yo creo que en el camino sin duda falleció. Recuerdo que yo estaba en mi casa cenando en ese momento cuando la secretaria de Monseñor me llamó por teléfono avisándome que lo habían asesinado. Cuando yo llegué a la policlínica empezaba ya la gente a enterarse que habían matado a Monseñor y estaban acudiendo a la policlínica para recibir noticias cómo estaba el caso. Era un desorden en la sala de diatopsia. Estabían, creo que alrededor de unas 40 personas. No se alcanzaba a ver ni el cadáver y no había ninguna autoridad, nadie, ni un policía, nadie. Entonces decidí tomar el mando de la cuestión en ese momento y empecé a ordenarlo. Primero sacar a todo el mundo de la sala, excepto el que fuera médico forense. Ahí lo vi como dormido. Su rostro estaba con una gran paz y tenía como un sueño profundo le vi en la paz. El 24 de marzo a las 6 y 10, 6 y cuarto de la tarde más o menos, anunciaron que Monseñor había sido asesinado. Bueno, fue un dolor todavía cuando lo recordamos nos causa indignación, tristeza. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. La primera noticia del asesinato nos llegó por medio de un oficial de la Guardia Nacional que contó de un sorteo en el que al ganador le cupo la suerte de matar al arzobispo como premio. El juez encargado de dirigir la investigación del asesinato de Monseñor Romero es Atilio Amaya. Desde la mañana ese día habían empezado las amenazas en la casa y a mi hija que estaba pequeña le había una voz que le preguntaba que cuál era el color que más le gustaba al principio entonces le decía mi hija la primera vez pues si para qué no pues si para que así le pintemos el atabudo a tu papá yo recuerdo muy claramente que el juez nos ofreció a los abogados un arma y nos entregó un arma para que nos defendiéramos porque él sabía que íbamos a ser asesinados por estar involucrados en la investigación del caso La gente salió a las calles a llorar a gritar a contárselo a comunicárselo y desde ese mismo instante se comenzó a escuchar también la voz del pueblo Roberto de Aguizón lo mató entonces como hermana de Roberto pues para mí era una una situación doblemente difícil y dolorosa digamos por un lado el dolor profundo de que de que hubieran hecho eso como el señor Romero y por otro la acusación inmediata que surge de las voces de la gente en la calle fuera de Aguizón este informe de la CIA de marzo de 1981 cita también a Roberto de Aguizón el mismo que más tarde fuera acusado por la comisión de la verdad como instigador del asesinato de Monseñor Romero dice así de Aguizón desempeñó con certeza un papel decisivo en el fomento del terror derechista Davidón es el principal instrumento de poder de los grandes terratenientes porque coordina los escuadrones de la muerte asesinos de varios miles de políticos y simpatizantes de izquierda para el hijo del coronel incluso los documentos desclasificados recientemente por la CIA son falsificaciones malintencionadas esto lo escribió él de su puño y letra la paz no es negocio de los hombres sino un don de Dios creo que con los norteamericanos hubo un malentendido pero mi padre iba seguido a Estados Unidos él se habla muy bien con la gente del partido republicano más hay fotos invitados de él dando un discurso de John American from freedom que es la parte juvenil de los republicanos fue muy cercano muy amigo de Jesse Hounds por ejemplo que ya no no es senador más está terminando su periodo nada más y lo que pasó es que él tuvo una discusión muy fuerte con el embajador norteamericano de la época de los desde principios de los 80 hubo indicios sustanciales de que la facción Davison fue la que planeó el asesinato de Romero Davison llegó a estampar mi nombre en una lista de la muerte calificándome de comunista era esa clase de tonterías aquí se habla lo de la muerte lo hicimos en el Romero la guerra y de cómo llegamos a la democracia de cómo la conseguimos de cómo la construimos allí el héroe anticomunista se llama Roberto Davison Agrieta la CIA conoce al detalle las prácticas de este héroe anticomunista así como el precio que paga por cabeza por el asesinato de un campesino 5.000 colones por el de un profesor el doble 10.000 y por balear un sacerdote un superpremio de 25.000 colones ustedes se habrán enterado de la propaganda que en helicóptero y en carros particulares lanzaban en las calles de San Salvador diciendo haz patria mata a un cura sabíamos de dónde venía eso no vimos ningún movimiento de parte del Estado que tratara de investigar inmediatamente cómo había sido el asesinato y quiénes podían ser los hechores periodistas sí venían pero de autoridades nadie vino desde los inicios se se percibió que se quería no investigar parar cualquier tipo de investigación cubrir todo también desapareció un señor que lo trasladó del hospital a la clínica donde ya fue asistido Napoleón Martínez llegó tarde a mesa y pudo ver casualmente al asesino días después sería secuestrado por unos desconocidos desde entonces está desaparecido todo aquel que de alguna manera entra en contacto con el crimen ha de temer por su vida incluso el mismo juez que instruye el caso cuando pasaron fue Fonseca fue Fonseca en una lunch y me llevaron para Nicaragua y bueno empezó el exilio fue toda la guerra como tantos otros el abogado Meléndez y Marisa de Abuisón han de huir al extranjero condenados a un exilio de meses o años o que incluso puede ser de por vida 12 años después y con el fin de la guerra fría la guerra civil salvadoreña finaliza también los enemigos de ayer se disputan hoy el poder en el parlamento enfrentándose mutuamente con manifestaciones y huelgas no hay vencedores ni vencidos solo que en el camino quedaron 70.000 muertos de los que no se acuerda la amnistía general decretada para los crímenes de ambos bandos cuando por fin el papa visita el salvador lo primero que hace es rezar ante la tumba del arzobispo que en vida le ocasionase tantos problemas el arzobispo Oscar Arnulfo Romero es incluso uno de los candidatos oficiales para la beatificación aunque doctos juristas eclesiásticos hayan de aclarar primero la decisiva incognita de si realmente murió por la religión o por la política aquí en el salvador se dice que el pueblo ya le ha beatificado y que hay de la justicia terrenal en mayo de 1980 pocas semanas antes del asesinato a un tal Sarabia uno de los hombres de Davuisson se le incauta esta agenda un bloc de contabilidad de los escuadrones de la muerte que refleja exactamente las cuentas del terror lo gastado en armas y municiones en taxis en comidas de trabajo y en recompensas por asesinatos el plan para asesinar a Monseñor Romero está contabilizado como Operación Piña un chofer y un tirador armado con un rifle de precisión Roberts y protegido por cuatro hombres con armas automáticas sin embargo el entonces fiscal general Roberto Girón tardó ocho años en cursar una orden de detención contra Sarabia el autor de las anotaciones de la libreta lograron identificar a una persona que había sido guardaespalda de Álvaro Rafael Sarabia y que estaba descontento con ellos esta persona fue la que contó quienes habían planificado y como había muerto Monseñor quien había matado a Monseñor Arnulfo Romero esta persona se llamaba o se llama hace tantos años que ocurrió no sé si estará vivo amado Antonio Garay este amado Antonio Garay dijo ser el motorista que habían utilizado para llevar al asesino a la iglesia ahora se conoce incluso la casa donde fue encargado el asesinato y el estacionamiento del hotel donde se encontraron los ocupantes de los dos automóviles con el sicario y sus cuatro guardaespaldas antes de cometer el atentado incluso el hombre en el fondo del automóvil fue identificado por el chofer se trataba de Antonio Regalado guardaespaldas de Tabuizón nombre que también se encuentra en la agenda de Sarabia como receptor de recompensas por asesinatos al anochecer dos automóviles se dirigieron al hospital de la Divina Providencia en cuña capilla Monseñor Romero está celebrando una misa de requiem por la madre de un amigo la puerta de la pequeña capilla está como siempre abierta de par en par el Volkswagen estaciona frente a la puerta desde la que claramente se ve el altar el sicario solo tiene que asomar el cañón de su rifle de precisión sobre la ventanilla entreabierta y disparar pese al cúmulo de pruebas nunca se abrió una causa criminal el 23 de diciembre me destituyeron a mi de fiscal general y la corte dijo que no le daba credibilidad al testigo de cargo este amado Antonio Garay porque había declarado siete años después y que para ellos eso era suficiente para quitarle credibilidad esta sentencia del tribunal superior de justicia jamás fue revocada porque no hay voluntad política porque investigar el caso de Monseñor Romero es investigar al fundador del partido que está en el poder actualmente en El Salvador es investigar al partido Arena que tiene tres gobiernos consecutivos y quiere seguir en el poder en este país en 1992 Roberto Davison jefe de los escuadrones de la muerte y fundador luego del partido Arena ahora en el poder muere de cáncer de la rinche el pequeño Roberto como se le llama por aquí heredó de su padre una nutrida colección de armas y un escaño en el parlamento y el entregado amor al gran vecino los Estados Unidos de América y que fue el sicario que disparó sobre Monseñor Romero el doctor regalado sigue aquí en el país dando clases de tiro en el pequeño país centroamericano reina todavía una excepcional afición por las armas de fuego y entre tanto el escandaloso bache social entre ricos y pobres no ha hecho sino aumentar mientras que odios y miedos no han sido ni vencidos ni superados es una guerra no declarada como sería el país si hubiéramos aceptado la verdad y hubiéramos hecho un compromiso con la justicia y hubiéramos buscado las causas de la guerra y las hubiéramos combatido aquí en este país nadie le pidió perdón a nadie aquí todavía la gente no sabe dónde están sus muertos dónde están los desaparecidos los jóvenes que fueron sacados de sus casas entonces aquí se terminó la guerra formal pero nunca se inició un proceso de reconciliación auténtico entonces lo consideraba como una batalla entre el bien y el mal estaba convencido de que yo Jeff Cole y mis camaradas de lucha combatíamos contra el comunismo en la cúspide del peligro comunista y del imperio del mal no matarás y es terrible ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio son muchos por desgracia porque también es homicida el que tortura el que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar son asesinos también son homicidas no respetan lo sagrado de la vida nadie puede poner la mano sobre otro hombre porque el hombre es imagen de Dios no matarás cuando el féretro de Monseñor Romero era llevado a la catedral el escenario de sus célebres homilías y sermones lo acompañaban junto a amigos y partidarios llegados de todo el mundo altos dignatarios de la iglesia y un millón de salvadoreños le rindió su último tributo en forma de impresionante manifestación política pero aquella misma tarde el terror sembró con 40 nuevos cadáveres la escalinata la escalinata de la catedral tantas veces ensangrentada fue el fin de la resistencia civil al terror y el inicio de guerra civil abierta entre las fuerzas armadas y la guerrilla la voz de Monseñor Oscar Romero a quien se conocía por ser el santo de la palabra fue acallada para siempre y la luz de la luz la luz en la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!